En el estado de Guerrero, solo se han cumplido en un 32% las medidas de procesos con declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres. Así lo dio a conocer la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM. En su informe de seguimiento de los mecanismos de alerta de violencia de género contra las mujeres 2020, la Comisión indicó que a la fecha, en el país, el 57.1% de los procesos no han sido ni siquiera evaluados, lo que supone una deuda de las instituciones hacia las mujeres y son señal de un área de oportunidad en el rediseño del mecanismo. La CONAVIM informó que en los estados del universo de 632 recomendaciones, 362 no han sido evaluadas y solo el 1.9% han sido reportadas como cumplidas. En este sentido, la Comisión consideró el nivel de cumplimiento de medidas por parte de los estados como preocupante. Finalmente, la CONAVIM indicó que se requiere un monitoreo permanente sobre el territorio nacional para traducir la implementación de las acciones para el cumplimiento de las declaratorias a una lectura con base a resultados.